la nueva canción de moza la para no está de nada con roche no pero es verdad ok así es los intérpretes de música urbana es a la parte roche rd atención ahí se puede grabar por grabar señor y no se entiende nada la canción porque para los gustos los colores no se puede grabar por grabar quiero corregir algo ustedes saben que no hay luz y por ende el 98 por ciento de la gente no está viendo esto va a ser un programa solamente para las redes después de cuando suba la grabación que comenten ahí abajo en la cajita de comentarios y suscríbanse y claro en sí sí ahí abajo comenten ahí si le gustan a la que le gustó si debajo si se debajo yo creo que sigue no no debió a su tenía que ser como un nivel y dale 30 segundos que sienta venezuela buenas tan como los muertos ahora que lo bajo 7 saluda como éstas vamos a la p*** se enterró con esa la chica de inversor le dicen el muerto ahora le dice 7 pies bajo tierra 8, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5 8, 0, 9, 7, 2, 5 0, 5, 0, 5 para los americanos que están aquí viendo esto Hello Sí, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, ¿y ustedes? Ese parece a Lorenzo Lara Wow, mi voz la conocen los jóvenes hasta por off que bien Ay, diga su opinión miren muchachos yo no soy de género pero tengo que asimilarlo porque yo me siento tan joven tanto como ustedes pero pero moza es un comandante tenga cuidado no puede eso no se le quita entonces es posiblemente que él no tenga la pegada pero el famoso cualquier cosa se le pega buena tarde un abrazo para ustedes jóvenes gracias queremos corregir a Lorenzo Lara nuestro amigo y hermano que no estamos criticando la vida y la trayectoria de moza estamos diciendo que en esa canción con Rochi puso un huevo cuadrado estamos criticando esa canción en específico no su carrera porque sabemos que ya la trayectoria te da un start exactamente y que también hay que resaltar que Rochi puso a Alessandra y la puso en un tema internacional y entonces a vos tuvo que a Alessandra ella no es tuya a ella la subió y ahí lo bajó y ahí lo bajó buenas buenas hello hola es que está ahora los mudos también este programa lo oyen todo esto es increíble ok no bailando hablando de Alexandra le escribieron un post reciente que ella en un post reciente dicen oh Alexandra que esperaste que sacara Mozart su tema para publicar su foto entonces ella respondió su fuertemente y dijo yo no tengo que esperar a que Mozart tire sus canciones yo hago mis cosas y eso y eso siempre porque cada vez que esmosa suena entonces sale Alessandra en mi pi entonces su marketing obviamente hola buenas competencia que no me está vendiendo sueño tú oíste que alegría aquí se ve todo el de aquí cuando la luz llega se siente el cambio no me engañe yo pienso que la gente se pone contento cuando no llegó a la luz y cuando se iba se fue mejía mejía era el encargado de la planta me dicen la planta que estaba aquí en lo que es la calle duarte esquina la cruz que era mejía entonces la gente decía que se fue mejía llegó mejía se quedó con eso porque era el señor que estaba saliendo la mano que le hablaron de luz el electrocutor el electrocutor de corriente que esto me dio teriquito señores no a veces le da estático sigue llamando el mundo urbano a este programa quiere saber si hay luz duro un rato y ponerle la mano algo de hierro y póngasela de repente cualquier tipo de idioma que aquí hay bilingüe ya lo sabemos que se va a visitar oye eso es una vez por día que lo dice adiós vamos a ver otro llamado vamos a ver si está ahí hello no acuérdense que 98% de la gente que llama el programa no lo están viendo por falta de luz no eso fue un curioso que quiso no vendió sueño atención Marco es el chin porque aquí se nota cuando llega la luz atención memero vamos a hablar de meme mañana que anda rodando bueno anda un meme mira mira y